Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Y este amor que siento es porque tú lo has merecido Es este amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo nada es como ayer Abrázame muy fuerte amor Mátenme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra A diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Hechos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor breaks seguridad Romano Ay yo más partners Me era igual que no ese de mi equipo yo me paro Muy bien Leonardo Gabriel del equipo Joss Favela Carmen ¿Je slight